Eso ya está mejor, ven arriba Ese es el amor y el cariño que te tienes Esta canción de nuestro disco, la historia del santo en jamás conta Aquí me pongo a cantar sin cobardía y sin miedo Que el que no tiene a Dalí y tú no le llevan prisionero Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes Cuando paso por tu puerta y te veo a la ventana Se me alegra el corazón para tu amada serrana Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes Para que me das el sí, para luego dármelo Para dejarme en la calle, en la calle hasta la noche Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes Ay amor mío, vete más y no vienes Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes Y el cariño que me tienes Ayer me dices que hoy, hoy me dices que mañana Y mañana me dirás que de los blau ya no hay nada Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes No penses que hoy, hoy me dices que hoy, hoy me dices Yo soy como el pajarucu, que si no cantas se mueres Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes Ay amor mío, vete más y no vienes Venga, solo ahora Ay amor mío, vete más y no vienes Ese es el amor y el cariño que me tienes Ay amor mío, vete más y no vienes